Ay, perdón, me agarran comiendo, no porque sea doctor no como, digo, parezco una máquina, pero no realmente también tenemos costumbres normales como todos, venga, a ver, cuéntenme qué es lo que quieren saber el día de hoy. Bien, doctor, tenemos una duda. ¿Cuáles son las zonas de la cabeza en donde se expresa el artista? La cabeza, iba a alburearlos, pero no, no es correcto. Eres un enfermo, amigo. Tenemos el ladito de la cabeza, tenemos aquí en medio, tenemos la parte de la coronilla y tenemos las entradas o la zona frontal. Estas zonas van a irse perdiendo dependiendo del tipo de alopecia que tengamos. Vamos a hablar de las dos alopecias más clásicas, que son las dos androgenéticas por naturaleza, que es la androgenética masculina y la de patrón femenino. Cada una tiene su clasificación. En las mujeres hay dos clasificaciones principales. La de Ludwig y la de Eveling. La de Ludwig está dividida en tres escalas, que después si quieren ustedes búsquenlas porque aquí no voy a poder mostrarles todo lo bonito que es. Y la de Eveling. La de Eveling está dividida en cinco escalas diferentes. Y por otro lado tenemos la más común. Existen más tipos de clasificaciones, pero la que todo mundo conocemos es la de Norwood-Hamilton o Hamilton-Norwood, que básicamente nos divide en muchas formas la calvicie del hombre. ¿Dónde empiezan a mostrarse los primeros signos de la alopecia o calvicie? Los primeros signos de alopecia o calvicie, como todo mundo hemos visto, empiezan en las zonas frontales. Es decir, empieza una recesión. Es decir, se ve el cabellito hacia atrás en la zona de la frente, hacia atrás. O en algunos casos hay frente y un poco de lo que llamamos médicamente el vértice, que básicamente sería la coronilla. Recuerden que todo esto es la corona, esto es la coronilla. Y en la zona frontal, cuando vamos perdiendo, va haciendo más recesión, más recesión, más recesión, hasta que nos queda el típico cabellito de pebbles y bam, bam. Para los que son muy centennials, vean los pica piedra, que sería más o menos lo que piensan de mí en mi generación. Básicamente, pues así estamos más o menos. Y ahí van a entender cuál es el flequito de pebbles y bam, bam. En este caso estaría pensando en todos los de, ¿cómo se llama? Los de aventuras en pañales, para los que son más próximos hacia acá. Y creo que ya no me acuerdo de ninguna de las nuevas. Perdón, ya no estoy tan centennializado. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Pero básicamente les queda un flequillo. Se les va haciendo como una cuestión aquí como de diademita. Y les queda la coronilla y cada vez se va ampliando más, hasta que se pierde toda la zona. Hay grados de alopecia que llegan hasta el nivel 7. Que eso ya es como una doble coronilla, le llamamos nosotros. Y ahí es donde ya decimos, híjole, tu calvicie está bien, bien, bien difícil. Por no decir pedra. ¡Lenguaje! Pero sí está mucho más complicado. Hay grados de alopecia que se dice que no se pueden ni siquiera tratar con trasplante. Yo, de hecho, de todos los grados de alopecia. Y la verdad es que vale la pena también intentarlo. También se le explica al paciente cuáles son las posibilidades y qué es lo que podemos alcanzar con cada uno de los tratamientos que se les dan. En las mujeres es un poco diferente, es lo que les decía. Existen dos tipos de clasificaciones, básicamente es lo mismo. Y ahí lo que se forma es una línea media. En la mayoría de los casos también hay mujeres con alopecias tipo hombre. Y no es porque sean masculinizadas, ¿sale? O sea, es porque básicamente así lo quiso la naturaleza y así lo quiso Dios. Pero lo normal es que se pierda la línea media y se forma algo hermoso que se le llama Christmas tree. Que básicamente es un árbol hermoso de Navidad. Imagínense el arbolito de Navidad y eso es lo que se les va formando en medio. Las mujeres van perdiendo de forma central hacia la forma periférica, es decir, del medio hacia los lados. Y eso es lo que nos permite saber que es un patrón femenino clásico. El Christmas tree es muy bonito. Si podemos ponerlo ahí en las imágenes. Y ahí es donde van a decir, ah, ya entendí lo que es un Christmas tree. Un bosquecito en cualquier lugar, ¿sale? Esos son como los lugares donde podemos encontrar los tipos de alopecia. Y si quisiera puntualizar, solo hay un tipo de alopecia que es todavía más clásico que este tipo de alopecias. Y es la alopecia areata. Esa va a ser círculos perfectos, como si agarraran una monedita de 10. Pero si nosotros agarráramos esa monedita, te la pones aquí y si ves que tiene un círculo perfecto, entonces es alopecia areata. Y casi seguro que tengas alopecia areata. Mi hermana la padeció cuando vino a vivir a México, porque vino a convivir más conmigo, se puso estresada y le salieron dos. O sea, es muy común, tampoco se asusten, no es algo como fuera de lo común. Cuando conoces a alguien como yo y que somos estresaditos, pues existe la posibilidad de que te salga un hoyo en la cabeza, básicamente. Doctor, ¿en qué podemos hacer si tenemos entradas? ¿Qué podemos hacer si tenemos entradas? Pues yo digo que siempre que tienes una entrada tiene que haber una salida. No es cierto. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Las entradas, cuando tenemos entradas, lo que yo recomiendo es que, pues busquemos primero tratamientos base. Y eso siempre depende mucho de la edad. Si estás chavo, la neta es que no estés buscando estar más chavo. O sea, todos quieren así. Es que yo quería verme como cuando tenía 13. Amigo, tienes 15, tampoco seas payaso. O sea, no pasa nada si tienes un poquito de recesión. Lo normal es que después de los 25 se empiece a estabilizar el problema de calvicie. Hay casos que se llegan a operar incluso menos de 24, 25 años cuando la evaluación es muy correcta, muy pensada y que tiene un trauma muy grande el individuo. Lo normal es que empieces con tratamientos médicos, es decir, minoxidil, en algunos casos también finasterida. En algunos casos puedes meter plasmarito en plaquetas para dar estímulo. O alguno de los tratamientos que algún especialista les recomiende. Como les repito, lo normal es que cuando tienes entradas veas el patrón que se va a ir formando con el tiempo y no esperes que esas entradas no cambien. O sea, la realidad es que yo siempre les digo a todos los pacientes que tenemos que pensar a futuro. Casi todos queremos pensar que vamos a ser igual de jóvenes y bellos como somos ahora. Ni el príncipe Eric, ni el príncipe Eric que era tan guapo y que estaba con nuestra querida sirenita, tuvo siempre ese cabello. Si lo viéramos en el envejecimiento, el problema es Disney, si nos damos cuenta. Yo estoy en control. He estado en control desde los 50 por si no lo han notado. Porque si hubiéramos visto el proceso de envejecimiento del príncipe Eric, hubieran visto que era pelón, igual que ustedes, igual que todos nosotros. O sea, a la gente normal se le cae el cabello y hay una recesión. Bueno, tampoco quieran tener cabello de 15 años cuando tienen 60 y eso es algo normal y es algo que cuando hacemos el diseño de la línea frontal es muy interesante y muy importante que entendamos todos, todos los que estemos involucrados. Tanto asistentes como médicos, como el príncipe Eric, por cierto. Doctor, ya para finalizar... Ah, ya se está acabando. Qué triste. Uy, yo lo he estado disfrutando muchísimo. Yo pensé que iba a seguir aquí. Son 5 para las 6, o sea. Ah, no. 5 para las 6, no. ¿Qué me vamos a hacer de todo para poder combatir la camisa? Para poder combatir la calvicie, primero saber que tienes un problema de calvicie y que ya lo expliqué en videos previos. Pueden revisarlos y van a ver esta bonita plática que acabamos de tener. Tiene todavía más contenido hacia la parte posterior. Entonces, después de que ya sabemos que tenemos un problema de calvicie, acercarse a un especialista de preferencia y que no sea Genoma Labs. Digo, de preferencia, o Televisa, o TV Azteca, o Imagen. De preferencia que sea un especialista de adeberas, ¿no? Lolita Ayala me parece muy buena especialista. En este caso, no es médico. Entonces, cualquier especialista que les pueda dar una recomendación, síganla. Lo normal es que tengamos tratamientos médicos de inicio. Como les decía, la primera fase casi siempre requiere un poco de minoxidil. Hay minoxidil en diferente gradación. Es decir, puede haber del 2, del 5, del 10, del 12. Acérquense a un especialista que los apoye y va a haber una restauración capilar inicial. Si este problema es mucho más avanzado, síganse acercando a un especialista. Porque existen las opciones que son quirúrgicas y ahí es donde podemos tomar ya en consideración un trasplante capilar. Pero siempre existe la parte clínica que yo les recomendaría que primero prueben cuando son más jóvenes, más pequeños. Y después nos vamos a toda la parte quirúrgica con sangre y todas esas cosas, ¿no? Este, pero tampoco es así. Ya después veremos en los videos que es muy tranquilo también el procedimiento quirúrgico. Sí les recomiendo, otra vez, que tomen mucho en consideración las recomendaciones de un especialista. Y no tomen en cuenta todo lo que leen en internet, por favor. O sea, todo lo que leen en internet está bien cuando se trata de memes, cosas divertidas, el cruz azul, o sea, campeón, todas esas cosas. Pero si hablamos de trasplante, de cuidados del cabello y todo eso, acérquense a alguien que sepa. El internet normalmente, yo hasta donde recuerdo, no estudio medicina, Google tampoco. Entonces, vamos a ver, realmente les recomiendo que nos sigan, que sigan viendo cuáles son las recomendaciones que les vamos a estar dando. Y si ustedes tienen dudas, acérquense, no sea conmigo, con cualquier otro especialista y ellos les van a ayudar para que lo tengan. Salud. Bueno, chicos, acabamos este último video hermoso. Yo continúo con mi deliciosa donita de un lugar bastante famoso de aquí de la zona. Ah, no, pues en todos lados hay. Les mando un fuerte abrazo a mis cabelladictos, síganos en redes sociales, piquen ya en la campanita, ya me dejaron como tres veces, acá. Y denle like a todas nuestras cosas increíbles que hacemos. Y los veo para la siguiente. Besos, cabelladictos. Venga. Venga.